de la Organización Internacional Greenpeace. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Y déjame preguntarte una vez, arrancar con el tema. ¿Qué es, en este momento, el panorama que ustedes están viendo desde afuera de lo que pasa en el Golfo de México? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Pues mira, nosotros lo que hemos venido señalando ya desde la semana pasada es que este derrame es un derrame de muy grandes proporciones, que además sucede, como bien decías, paralelamente a la explosión de la plataforma de Nohoch. Es decir, esto nos muestra con mucha claridad que este tipo de siniestros son la norma en cuanto a la operación de la industria fósil en nuestro país. Esto es muy peligroso y esto es muy grave porque podemos ver que solamente en esos dos siniestros que suceden al mismo tiempo en un radio de menos de 14 kilómetros hubieron dos personas que perdieron la vida, uno más desaparecido, ocho heridos y ahora tenemos un derrame de grandes proporciones. Nosotros en un primer momento habíamos calculado que el área del derrame era de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, es decir, dos veces la ciudad de Guadalajara. La UNAM sale el fin de semana con un comunicado en el que dice que es incluso mayor. Entonces, esto es verdaderamente grave y el tema de la gran opacidad, la falta de transparencia con la que se ha manejado todo esto, pues no nos permite saber bien a bien cuáles son los impactos y cuál es la magnitud de este gran derrame. Fíjate que unos minutos antes de que iniciéramos esta emisión, el director general de Pemex ofreció una conferencia de prensa, la cual todavía no termina, y empezó tratando de aclarar un poquito esto, pero pareciera que llega tarde, ¿no? Una explicación que ya lleva muchos días de retraso, e insiste el director general de Pemex en hablar de una fuga menor, inclusive pone una pluma, un lapicero, para decir, es de este tamaño. ¿Qué es lo que no estamos viendo desde la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad necesitaría de información que no le ha llegado para que pueda entender el impacto real, el tamaño real, además de estas imágenes satelitales que han dado la vuelta al mundo? Pues mira, creo que justo ahora, desde la sociedad civil, tenemos la gran ventaja de poder contar con este tipo de herramientas tecnológicas, como son las imágenes satelitales, porque nos permiten poder tener ojos donde antes no los teníamos, nos permiten poder observar qué es lo que está sucediendo en aguas adentro, en el mar, algo que antes no podíamos saber, y que en ese sentido las autoridades podían venir y decirnos lo que ellos quisieran, y no había forma de argumentar de otra manera. Ahora tenemos las imágenes, y contra las imágenes en realidad es muy difícil poder argumentar que no es cierto. Están ahí, ya se mostraron, el tamaño que tiene es el tamaño real, y creo que es muy importante que las autoridades dejen de tratar de minimizar este siniestro tan grave, y más bien se pongan a ver cómo le van a hacer para resolver esto. Mira, yo nada más te quiero poner como en contexto lo que esto significaría, tomando en cuenta incluso las propias estimaciones de Pemex, porque la semana pasada Petróleos Mexicanos salió con un comunicado diciendo que de haber sido cierta el área que nosotros señalábamos, los 400 kilómetros cuadrados, se debieron haber derramado alrededor de 1.5 millones de barriles de petróleo. Entonces, ahora que la UNAM nos da la razón y que nos dice que incluso fue más, pues bueno, tomemos por cierto esa cifra que nos dice Pemex, que se derramaron un millón y medio de barriles. Solamente para ponerlo en contexto, la gran magnitud y la gravedad, en Deepwater Horizon, el derrame, el megaderrame este gigantesco del Golfo de México que sucedió y que tuvo la culpa British Petroleum, se derramaron 4.9 millones. Estamos hablando que es prácticamente una tercera parte, más de una tercera parte de este gran incidente que se dijo incluso que era más grave que el accidente de Chernobyl. Entonces, pensemos el nivel de gravedad y de magnitud de lo que estamos hablando con las estimaciones del propio Pemex. Ahora lo que nosotros necesitamos como sociedad civil es que las autoridades se hagan responsables de esto, nos den la información veraz y respaldada de lo que está sucediendo, cuál fue la magnitud, qué tanto se derramó, cuáles van a ser las implicaciones ambientales y sociales, porque como tú bien lo indicas, o sea, están apareciendo ya especies muertas, están llegando las manchas de crudo a las playas, esto va a tener afectaciones ecosistémicas muy graves, va a tener afectaciones económicas también para todas las comunidades que dependen de la pesca, las comunidades que dependen del turismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para remediar? Y sobre todo, ¿quién es el responsable de esto? Creo que a estas alturas, además de que llegan tarde, como tú bien lo señalas, ya no es momento de tratar de minimizar nada. Es momento de aceptar la responsabilidad y ver qué es lo que van a hacer. Y desde sociedad civil, creo que una de las grandes cosas que tenemos que hacer ante esto es señalar que esto no es normal y no es aceptable, porque es lo que han querido hacernos creer, que así es como funciona la industria y esto es algo normal y no pasa nada. Claro que pasa, y no es normal y no es aceptable. Entonces, no podemos seguir permitiendo que esto pase, no podemos seguir sacrificando ecosistemas y personas en pos de esta industria, y definitivamente no podemos aceptar que este sea el futuro de nuestro país, ¿no? Hacia allá no tenemos que ir. Esto va totalmente en contra de la salud de nuestros océanos, de la salud de nuestra gente y del cambio climático. Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, Pablo, justamente porque el impacto a futuro es de largo plazo, ¿no? Pero déjame incluir en esta conversación a Ramsés Pech, que es analista y asesor de la industria energética y económica. Ramsés, bienvenido. Y déjame preguntarte, ¿cómo ves desde tu perspectiva lo que está pasando con este tema de petróleos mexicanos y este derrame? ¿Cuál es el impacto, primero, en el sector energético y, segundo, en la economía? Bueno, a ver, lo que hay que dejar en claro es lo siguiente. A ver, si existe el derrame, sí. Lo que estamos viendo es una gran incertidumbre por mucha información por parte de Pemex y por parte de muchas formas como se está dando en forma pública. Yo creo que aquí hay una gran confusión y creo que la gente debería de saberlo y dejárselo bien en claro. A ver, las imágenes satelitales, lo que nos están dando es un área. Muchos de nosotros, cuando fuimos a la parte de la tremenda, podemos determinar que para determinar un área se multiplica lado por lado y te da el área. Pero estas fotografías, de acuerdo a lo que yo he hecho y también lo he hecho en muchas partes porque yo he trabajado en la industria de hidrocarburos y hemos visto lo de los derrames, estas manchas lo que nos dicen es hay un área que posiblemente pueda haber un hidrocarburo derramado, más no sabemos las características de este hidrocarburo todavía. Para determinar el volumen, se tiene que calcular el espesor de cuánto es la altura que se tiene del hidrocarburo derramado. Tomando el dato de BVP en el año 2010, que fue casi el doble de los 400 kilómetros que se menciona de esta mancha, ahí se derramaron casi 5 millones de barriles en 60 días. Y esto, creo que hay que dejárselo claro al público, hay mucha incertidumbre en la información. No sabemos realmente cuántos son los barriles derramados porque el área no me determina a mí la cantidad en metros cúbicos o en barriles. Lo que sí hay es un derramamiento de un hidrocarburo que no sabemos cuál es la cantidad. Lo que sí hay que comentar y dejarlo muy bien claro es que la parte satelital y todo lo que tenemos hoy como herramientas nos ha ayudado mucho para determinar en ciertos momentos dónde está la cantidad. Entonces, tomando los datos de Pemex y diciendo los 365 barriles que dicen que se derramaron, esto no sería un área no mayor de 250 metros, ese derramamiento de 365 barriles. Si tomamos los 400 kilómetros con la misma cantidad de espesor que dice Pemex, que es de un metro, estaríamos hablando de más de 2 millones de barriles derramados en esos 400 kilómetros, cosa que hasta el momento no sabemos. Cálculos que yo ya hice suponiendo que es un derrame que le llamamos el spreading, es una expansión que no puede estar más de 10 centímetros o hasta un centímetro, podemos calcular que puede existir si es de 10 centímetros el espesor entre 200 y 250 mil barriles. Y si es de un centímetro, no pasa de 50 mil barriles, dependiendo sobre todo el espesor que se tenga. Creo que aquí lo más importante es que alguien, ya sea Pemex y la Secretaría de Semarnat, vayan, posicionen y determinen cuánto es el espesor y determinar. ¿Por qué les digo yo esto? Porque cuando hay un derrame, se aplican protocolos. Si hay un gran derrame, Pemex debió haber metido barreras para contener la cantidad y el área de la mancha y esto lo se hace en protocolo a nivel internacional. Si es un gran derrame y automáticamente se ponen las barreras y ya la mancha no se mueve y llegan embarcaciones para poder sacar ese hidrocarburo del mar. Si es un hidrocarburo de menor cantidad, se adicionan dispersantes o secuestradores de hidrocarburo o muchos de los casos lo que se hace es que por degradación natural se elimine del mar. Aquí la pregunta es no sabemos la cantidad, no sabemos si fue mucha y si fue mucha no se aplicó el protocolo y si fue poca qué dispersantes se utilizaron y cuánto tiempo va a tardar en poder degradarse este hidrocarburo y si no hubieran hecho el protocolo y fuera un gran derrame creo que aquí el problema no solo sería de México sino a nivel internacional porque también Estados Unidos dependiendo del oleaje esto lo determinaría. Y solo para comentar las fotografías son buenas pero las fotografías dependen mucho del satélite y del momento que están tomando las fotos sobre todo si hay mucho aire si no hay nubes si el oleaje es estable o tiene mucho movimiento las olas en la parte superficial y aquí lo importante es dejar en claro si hay un derrame sí cuánto no sabemos hay mucha incertidumbre entonces lo que hay que dejar muy en claro es Pemex el problema que tiene hoy es una falta de mantenimiento en su industria en los equipos y lo que se requiere es ver cómo se le puede ayudar a esta industria porque al final de cuentas querramos o no los hidrocarburos van a estar siguiendo hasta después del año 2050 en este país ¿por qué? porque no hay la política pública que ayude a cambiar rápidamente y independientemente de la cantidad sean cinco barriles cien, un millón es un tema que genera un impacto a la economía al medio ambiente a petróleos mexicanos al país y como bien lo dice Ramses puede tener un impacto inclusive internacional pero déjame la oportunidad vamos a hacer una muy breve pausa vamos rápidamente al corte y regresamos aquí en la debate el daño petrolero en la sonda de Iqbalán en Campeche es más grave de lo que reconoce el gobierno federal y lo más difícil será revertir en lo posible el daño ambiental esto lo aseguró Víctor Ramírez Cabrera vocero de Plataforma México Clima y Energía en entrevista aquí en Meganoticias hay tecnología le llaman musbo en algunos casos es una especie como de salchicha a la vista parece como de algodón que ponen cerca de este tipo de hidrocarburos y que absorbe el hidrocarburo entonces es una forma de contener y mantener el hidrocarburo dentro de estas salchichas de musgo la realidad es que después de un derrame es difícil regresar a las condiciones originales antes del derrame eso es algo que no se logra que no hay forma de hacerlo y más bien es como que intentar volver a generar un ecosistema parecido al que había antes del derrame estamos ya de regreso aquí en la debate y estamos platicando de este tema del derrame petrolero en la sonda de Campeche en esta sonda de Ecbalam y el impacto que va a tener en el corto, mediano y largo plazo y estamos platicando con Ramsés Pech que es analista y asesor del sector energético y en economía y también está Pablo Ramírez especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México y quiero preguntarte Pablo en el corto, mediano y largo plazo ¿cuál es el impacto al medio ambiente a la flora y la fauna marina y sobre todo a las actividades económicas que de esto dependen? Pues mira Andrés creo que justo aquí retomo algo de lo que dice Ramsés que me parece que es fundamental y es que necesitamos tener transparencia con los datos del siniestro para poder saber y tener idea de cuáles son los impactos tanto ambientales sociales y económicos es fundamental saber cuánto fue lo que se derramó porque creo que también es importante señalar que cuando nosotros hacemos la alerta nosotros hablamos del área nosotros jamás hablamos de volumen los 1.5 millones de barriles que estoy mencionando fueron datos que arrojó Pemex en su comunicado diciendo que de ser cierto que el área del derrame del vertido era de 400 kilómetros cuadrados tendría que haberse derramado alrededor de 1.5 millones de barriles entonces son datos de Pemex que podemos tomar por oficiales son estimaciones finalmente pero mientras ellos no salgan con un dato mejor creo que es la información pública que tenemos hasta el momento esto puede tener implicaciones sumamente graves vemos por ejemplo lo que les mencionaba de Deepwater de BP en el Golfo después de 10 años sigue habiendo implicaciones ecosistémicas sigue habiendo contaminación en los ecosistemas marinos sigue habiendo especies afectadas sigue regresando todavía hidrocarburos a las costas es un grave grave daño hablamos por ejemplo de que las aguas del Golfo de México tienen presencia de arrecifes de coral en la cual alberga especies muchas de ellas endémicas y que también sirven para la pesca entonces esto de tener contacto con los arrecifes pues los va a matar y con ello también va a afectar a las especies que ellas albergan entonces es difícil ahora mismo poder dar una estimación un cálculo de cuál puede ser el daño pero lo que sabemos es que si Pemex si el dato que da Pemex es verdad el daño va a ser muy grave imaginemos 1.5 millones de barriles de petróleo estamos hablando de esos grandes tambos de 200 litros cada uno si los alineáramos en fila 1.5 millones de barriles estaríamos hablando que sería una fila cercana a los 7 kilómetros de longitud solamente para que nuestra audiencia tenga una idea del tamaño de lo que podría ser este derrame a reserva de que se hagan estos peritajes de los que hablaba muy bien Ramsés de la cantidad del grosor de lo que pueda abarcar pero lo que también creo que hace falta que empecemos a discutir en el ámbito público Ramsés es cuánto va a costar o cuánto podría costar limpiar ese derrame cuánto le cuesta a las finanzas de Petróleos Mexicanos recuperar lo que se pueda de ese hidrocarburo bueno lo importante aquí es debemos de partir de cuánto es el volumen dependiendo del volumen va a ser la cantidad que puede costar y dependerá mucho si es que este hidrocarburo llega a alguna de las playas de nuestro país y dependerá de la cantidad de que llegue a esta parte de los carburos entonces lo que yo sí quiero dejar en claro es sido un gran derrame como Pemex dijo de un millón y medio de barriles yo creo que se debieron haber aplicado los protocolos porque un millón y medio de barriles o lo que haya sido la cantidad de más de 10 mil 5 mil barriles yo creo que ya es un volumen que hay que ser considerado pero en el dado caso que no sea esa cantidad y no sepamos porque en realidad nadie sabe la realidad que es lo que la cantidad que se derramó bueno es muy complicado ponerle un valor económico a esto los daños son irreversibles sí pero hay que recordar que en esta zona de Campeche tenemos desde el año 1978 que esa zona ya no se utiliza para pescar ya los pescadores esa zona ya no pueden tirar sus redes nadie puede pasar ni pescar en esa zona donde está Pemex porque hay un decreto en el que prohíbe hacer este tipo de actividad para ciertas gentes aquí yo creo que lo más importante es la industria de hidrocarburos en nuestro país va a seguir el problema que el 80% de toda la producción de México está en la sonda de Campeche vamos a seguir extrayendo hidrocarburos sí vamos a seguir habiendo derrames como y estallamiento de algunas plataformas sí y solo comentar que la plataforma de Nucosch Alfa es una plataforma de enlace que manejaba gas no manejaba crudo entonces la plataforma que recientes días estalló la Nucosch Alfa solo manejaba crudo perdón gas porque no se permite tener líquidos porque si no dañaría las turbinas entonces donde posiblemente existe el derrame como lo bien lo comentó Pemex en sus comunicados y en la rueda de prensa fue en un ducto la pregunta aquí es ese ducto cuánto tiempo llevaba teniendo este derrame y creo que ahorita en la conferencia de prensa lo está comentando el director de Pemex si justamente coincidió que antes de que arrancáramos esta emisión el director general de Pemex pues empezó a dar una conferencia de prensa tratando de dar los pormenores y detalles que nos habían dado a conocer sobre este derrame pero si nos dan la oportunidad vamos a hacer una muy breve pasada un par de minutitos y regresamos aquí en la debate hablando del derrame de petróleos mexicanos y que van a seguir generando polémica por la falta de información pero también lo que va a generar hacia el corto o medio o largo plazo en el impacto porque si bien está prohibida la pesca en la zona de Campeche por razones de seguridad nacional que están vinculadas a la extracción de petróleo la ola la marea del hidrocarburo ha llegado a otras costas donde si hay pesquería donde si hay actividad económica donde si hay turismo y que lo que estamos viendo en este caso Pablo es que el gobierno federal no ha dado respuesta a gobiernos municipales y estatales que se han visto afectados en sus costas que es lo que tienen que hacer para tratar de revertir y enfrentar el impacto independiente de la cantidad de petróleo derramado pues mira creo que justo aquí es muy importante traer a la discusión a la agencia de seguridad de energía y medio ambiente a la CEA ellos según lo que dice Pemex se les dio aviso y ellos hicieron la evaluación también Pemex dice que hicieron maniobras de contención incluso de remediación entonces sería muy importante poder conocer los informes de evaluación de la CEA para saber la magnitud de lo que estamos hablando qué fue lo que hicieron me parece que ha hecho falta muchísima transparencia por parte de las autoridades que en un primer momento quisieron minimizarlo y ahora creo que las cosas se les han salido de las manos y lo que tienen que salir es manejar el tema de manera transparente esto es un tema bastante serio que tiene implicaciones en diversos estados que va a tener afectaciones económicas solamente para darte un dato muy general ¿cuánto fue lo que costó remediar Deepwater Horizon? costó alrededor dependiendo de las fuentes que consultes pero como 24.700 millones de euros eso es lo que costó Deepwater acá estamos hablando de que dando por cierto a las estimaciones de Pemex esto costaría una tercera parte de eso aún así es muchísimo dinero y como bien dice Ramsés esto hay muchas cosas que no se van a remediar esto ya muchas cosas no tiene solución el derrame ya no va a poder por más que se hagan maniobras de remediación los ecosistemas no van a poder volver a hacer lo que eran antes todos los servicios ecosistémicos que prestan a la humanidad pues también se pierden y este es el tipo de cosas que no entran en las ecuaciones económicas entonces me parece que es algo sumamente grave que las autoridades deben de manejarlo con la mayor responsabilidad y transparencia necesaria o sea esto de que así es la industria y la industria va a seguir funcionando así y va a haber derrames y los tenemos que aceptar la verdad para mí no es aceptable sobre todo cuando hablamos de que estamos viviendo en un periodo de crisis climática con una degradación ambiental brutal que está impactando ya a nuestro país y a cientos de miles de personas me parece que este tipo de respuestas de que la industria es así así funciona y va a haber derrames pues no son aceptables fue en abril del año 2010 aquel derrame de la Vitis Petroleum donde se hablaba de 5 millones de barriles que se derramaron en el Golfo de México y que años después inclusive todavía se encontraban restos de Chapopote en las playas de Veracruz y de Tamaulipas entonces ese es el tamaño del impacto pero Ramsés nos hiciste el favor de compartirnos unas imágenes que vamos a poner ahorita en pantalla y te pido que por favor nos ayudes a entenderlas porque son imágenes de lo que tú has estado trabajando ahí lo más importante esto es una información de un curso que se da de radar de apertura científica el SAT que utiliza la NASA y en Estados Unidos se utiliza mucho para la parte de detección de derrames ya sea por barcos o las actividades que se hacen en aguas soneras o en aguas profundas en Estados Unidos y también México lo ha utilizado y se han dado varios cursos aquí en México aquí lo importante si ustedes pueden ver en la parte donde está izquierda del dibujo donde dice la parte de la emulsificación es ahí donde yo tengo mi mayor duda si el área que se tuvo o sea el grosor del crudo es de un metro y el área es de 400 kilómetros cuadrados entonces estamos hablando de un derrame de dos millones de barriles pero si me voy a la derecha donde dice el spreading que es más o menos la traducción en español que es una expansión o una una capa muy delgada podría ser de un centímetro 10 centímetros o medio centímetro y ahí podría ser no más de 200 mil o 50 mil barriles dependiendo del grosor cuando hay un derrame como el tipo de la izquierda de la parte más ancha que estamos viendo ustedes ahí hay que meter barreras y las barreras son unos tipos de plástico que tiene una flotación que se introducen a no más más o menos entre un y medio a dos metros y lo que hacen es contener el aceite acuérdense que el aceite pesa menos que el agua de mar y esto característica que se ponga el crudo por arriba de la superficie pero si es del tipo de expansión del spreading esto quiere decir que se pueden echar de musificantes o dejarse que por la naturaleza propia dependiendo del volumen pueda ser degradado si me ayudan con la siguiente imagen por favor y lo hacemos rapidito entonces para calcular lo que hacemos nosotros para calcular un volumen nos basamos en la fotografía y lo que hacemos es mandar en marcaciones para determinar el grosor determinando ya el grosor nosotros podemos determinar si es un metro si son 10 centímetros o es un centímetro lo que hicimos nosotros es calcular el área de 20 por 20 con 10 centímetros y nos da un cálculo de 231 mil barriles y si es un centímetro de 23 mil barriles entonces hay que dejar una característica muy principal en un metro cúbico caben 5.79 barriles de crudo del tipo de malla que se está posiblemente se virtió y esto es lo que nos podía dar los parámetros entonces para concluir nada más esto si no sabes el grosor o la altura muy complicado saber cuánto fue el total de barriles derramados o litros el área nos da y nos determina cuánto es el espacio que abarcó este derrame pero lo más importante hay que mandar embarcaciones para determinar si es mucho el volumen y si no se activó el protocolo hacer un volumen grande ahí hay un gran problema de México claro y las imágenes satelitales nos pueden dar una idea de la extensión del derrame pero esta información que nos estás compartiendo sin lugar a dudas le va a ayudar muchísimo a nuestra audiencia a entender un impacto un poco más allá a verlo más allá de los otros datos que pueda estar presentando el director Romero Oropesa en petróleos mexicanos pero hay otra parte que también de repente dejamos de ver Ramsés y quiero regresar contigo para empezar por la parte económica y del sector energético es que puede haber ganadores en esto alguien puede ganar con un derrame petrolero es decir alguien que pueda ser una empresa proveedora de Pemex para atender este tipo de emergencias quienes ganan en esta primera parte y también te pediría Pablo que también nos respondas a esta pregunta quienes podrían ganar desde el ámbito del medio ambiente o de la economía o las microeconomías bueno si me dices tú que puede ganar yo te diría que en realidad nadie gana ¿por qué? porque tienes un problema ambiental y reduces la relación del ser humano con el medio ambiente desde el punto de vista económico hay empresas y Pemex tiene ciertos seguros para ciertas contingencias y todo lo que en su momento dado tenga sobre la parte como el incendio del Nohoxalfa que tienen un seguro y una póliza también debe haber hay pólizas para la parte del sector del medio ambiente y sale el dinero que si existe una empresa beneficiada no podría asegurar yo esto pero la realidad es que si se contrata empresas por parte de Pemex pero aquí la gran pregunta que yo tengo y es mi gran incertidumbre ¿fue o no un gran derrame? no lo sé ¿se activaron los protocolos correctos? no lo sé porque no sé la cantidad del derrame ¿va a llegar a las playas del Golfo de México de algunos estados? todavía no lo sé porque no sé cuánto es el volumen lo que tiene que haber aquí es una buena relación en cuanto a la parte de los estados con Pemex y no olviden que una de las cosas muy importantes estamos hablando más de aguas someras pero hay que tener en cuenta que también hay actividad en la parte terrestre hay contacto con la selva con bosques hay ductos o sea la industria de hidrocarburo querramos o no está aquí lo único que hay que vigilarla y el hacer lo más importante que es la garante del sector hidrocarburo que se cumplan con las sanciones y con los requerimientos de protocolo bueno efectivamente pues ya como lo dice Ramsés no hay ganadores y me parece que en la parte medioambiental pues muchísimo menos no mi querido Pablo a manera de conclusión ¿cómo cerrarías esta conversación sobre lo que pasó ahí en la zona de Campeche? pues mira Andrés yo pienso que con este tipo de situaciones en realidad incluso las empresas que se dedican posiblemente a remediar esto o sea si lo vemos ya desde un punto de vista como mucho más amplio aquí todos perdemos cuando hablamos de los impactos ambientales del deterioro de los ecosistemas de todo el tema de los límites planetarios como el cambio climático al final de cuentas todos estamos montados en el mismo barco o sea están unos que están en una mejor sección que otros digamos unos están viajando en primera clase otros están viajando en la clase turista pero al final de cuentas todos estamos en el mismo barco y los impactos que está teniendo ya la degradación ambiental nos van a pegar a todos a todos a todas y los que están sufriendo ahora mismo ya los estragos de esto son las comunidades que son particularmente vulnerables las comunidades que están viviendo en pobreza energética las comunidades que están viviendo en cierto tipo de aislamiento en pobreza general entonces creo que ante este tipo de cosas nadie gana y entonces justo ahí por eso es que yo digo que este tipo de cosas no son aceptables Ramsés creo que tocaba también un punto que a mí me parece fundamental y que es lo que hemos venido hablando en Greenpeace en el mundo desde hace mucho tiempo o sea ahora mismo nosotros estamos en este modelo fósil porque las políticas públicas están hechas para que vivamos en este modelo fósil y se nos dice que no hay dinero suficiente como para poder cambiar esas políticas cuando nosotros vemos el costo que tiene este tipo de incidentes este tipo de siniestros pues nos damos cuenta que tal vez no es tan caro como pensamos cambiar esas políticas para poder llevar el modelo energético hacia una transición que beneficia a la gente entonces creo que una de las cosas que yo le invitaría a pensar a las audiencias es de verdad es aceptable o sea es aceptable que esto funciona así y que entonces van a seguir habiendo derrames y van a seguir habiendo impactos y que el planeta se va a seguir calentando y bueno no hay nada que hacer porque eso es así o mejor vamos empezando a cambiar esto y a invertir el dinero en vez de invertirlo para reparar los derrames de la industria vamos invirtiéndolo para poder cambiar el modelo y llevarlo hacia un lugar donde verdaderamente beneficia a las personas creo que hay muchas preguntas por responder todavía y seguramente en el pasar de los días de las semanas vamos a seguirnos preguntando qué pasó y la conferencia que estaba dando el director general de Pemex no va a ser suficiente porque además a mí se me ocurre qué pasaría si pasó un huracán y las mareas se empiezan a llevar esta mancha de petróleo pero bueno el tiempo nos ha consumido yo les quiero agradecer muchísimo el favor de su compañía que hayamos platicado sobre esto a Ramsés Pech analista y asesor de la industria energética y economía y a Pablo Ramírez especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México muchas gracias por haber estado aquí en Adebate gracias Andrés gracias a Pablo pero no se vayan todavía tenemos más vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos